Y les informo que hubo una balacera en San Pablo del Monte Tlaxcala. Esto fue durante una detención de un hombre de 47 años que presuntamente abusó sexualmente de dos adolescentes de 15 y 13 años de edad. Después intentó llevarse a las jovencitas y su madre también, acompañadas en este vehículo, en este auto que tienen en pantalla. La Procuraduría del Estado de Tlaxcala informó que al salir de la vivienda que está ubicada en el camino a San Isidro, buen suceso, la policía lo interceptó, se generó un fuego cruzado, pero los policías lograron detenerlo y ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes.